Broche de oro para un parque industrial de alta categoría en Córdoba, el anuncio de un nuevo parque industrial y de un tercer parque, pero en este caso será un parque acuático que incluirá un estadio para espectáculos deportivos y musicales. De eso hablamos este lunes en Economix. En este momento estamos construyendo un parque acuático y vamos a construir un centro comercial a cielo abierto que hoy es la tendencia en el mundo. Economix con Roxana Acoto